Oye, bebé, por la carne, Jetson el super, la pichaera. Yeti. Lleva rato enviando señales. Aquí la maga, aquí todo se vale. Loca porque el Yeti te acorrales. Agístate porque voy pa' allá. Bájale al piquete y al orgullo. No te sabes comportar. Aquí todo el mundo ya sabe lo que un gol. El miedo te puede soltar. Ay, ay, ay. Hacerte la difícil te fascina. Hasta que te pillo en una esquina. Ay, ay, ay. Mami es tan loca que te prima. Me trazo a la docima. Ay, ay, ay. Sincuente este enemigo que te domina. Ten y trepa desde encima. Ay, ay, ay. Hacerte la difícil te fascina. Hacerte que te pillo en una esquina. Ay, ay, ay. Por una esquina. Ay, ay, ay. Por una esquina. Ay, ay, ay. Por una esquina. Ay, ay, ay. El Polacán. Ay, ay, ay. Perreando las astillas con el ranca, ca, ca, ca. Agresivo agarrándola por la marata. No te hagas la santa. Te tragas la melodía y la canción la canta. Ay, 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 ay. Hacerte la difícil te fascina. Hasta que te pillo en una esquina. Ay, ay, ay. El Polacán. El Polacán. El Polacán. El Polacán. Ay, ay, ay. Sintiéndote el enemigo que te domina. Ten y trepa desde encima. Ay, ay, ay. Hacerte la difícil te fascina. Hasta que te pillo en una esquina. La bellaquera se mezcló con el sonido. La agarro por el maón. Voy llenándola. Yo no me fatigo. Tranquila, muchacho. Esta noche obligado que se va conmigo. Porque ya sabe que tengo el sistema que le pone lo que me dice el oído. Ay, 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 ay. Que resumen esta disciplina. Seguimos como vamos. Después nos vamos y ustedes terminan. Porque hablando claro que tienes algo que a mí me fascina. Mejor irnos a tu lado. Tengo un regalo que no te imaginas. Oíste, Raquel. De ese muñac que ya tengo el papel. Y los juguetes que no son de Maquel. Un par de penes y mala fe pa' este, el otro y aquel. Estás con yo en tu vida. Estos bichos que te dan aquel. Ay, lui. Bájale al piquete y al orgullo. Como sacábamos chispa. No te sabes comportar. Ya la tiene esquina de izquierda. Aquí todo el mundo ya sabe lo tuyo. Conmigo te puedes soltar. Ay, ay, ay. Hacerte la difícil te fascina. Hasta que te pillo en una esquina. Ay, ay, ay. Mami es tan loca que te prima. Tengo un regalo que te domina. Mami es tan loca que te domina. Mami es tan loca que te anima. Venga y trepa desde encima. Ay, ay. Hacerte la difícil te fascina. Que te pillo en una esquina, en una esquina, en una esquina, en una esquina, en una esquina. Tranquila beba, que el control de la discoteca lo tiene el Undertaker y el Narco Mujeriego. Muy fuerte a la combi. Volacán, la cabrona leyenda bebé, Jetson el super, Yeti Nation. ¿Dónde están mis chavos?